Lo primero es la concentración. Intenta estar en un lugar tranquilo, solo y donde te sientas cómodo. Evita cualquier cosa que pueda distraerte, desde celulares, música, amigos o juegos. Técnicas de lectura para estudiantes del área de la salud. Técnicas de lectura para estudiantes del área de la salud Técnicas de lectura para estudiantes del área de la salud. Lo primero es la concentración. Intenta estar en un lugar tranquilo, solo y donde te sientas cómodo. Evita cualquier cosa que pueda distraerte, desde celulares, música, amigos o juegos. Que en tu mente solo esté el tema que vas a leer o estudiar. Por otro lado, no leas en voz alta. Esto se suele aconsejar mucho, pero solo sirve para ayudar a proyectar la voz entre otros factores. Leer en voz alta hace que leas más lento y que solo te concentres en cómo te escuchas, sin entender realmente lo que estás leyendo. Solicita asesoría gratuita tan solo dejando tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. También puedes repetir lo que vas leyendo cada cierto tiempo. Ir memorizando poco a poco hasta que logres encontrar el sentido y entender. Una vez que no entiendas, será mucho más sencillo explicarlo para ti mismo. Por último, busca motivación. Cuando te sientas preparado, puedes formar parte de un grupo de lectura, ya que este te ayuda a cumplir tus objetivos a tiempo. Compartir tus ideas con otras personas que también estudien el tema, será de mucha ayuda para comprender más rápido. ¿Te sirvieron estos consejos? Déjanos saber en los comentarios qué tal te fue. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría del RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!